Han pasado muchos días desde la última vez Cuando tus crueles palabras rechazaron mi querer Y unas rosas se murieron allí en el camino Sin saberlo las mataste, no alcanzaron su destino Fueron vanos mis intentos por hacerte comprender El amor que por ti siento, la pasión que haré de mi ser Rechazaste mis palabras, te alejaste sin razón Tu desprecio es un veneno que ha matado mi ilusión Sabes bien que me tortura la distancia y tu silencio Y el amor que yo te brindo, tú lo pagas con desprecio Tal parece que tú ignoras todo el daño que me has hecho Que sea Dios quien te perdone, porque yo eso no puedo Aunque duela he decidido condenarte al olvido Tú jugaste con mi amor, no mereces mi dolor A tus pies caí rendida, te entregué todo mi ser Tus desaires me han herido y ya no te quiero ver Con crueldad tú te burlaste, de mi orgullo y de mi amor Te condeno al olvido, no mereces mi dolor Aunque duela he decidido condenarte al olvido Tú jugaste con mi dolor, tú jugaste con mi dolor Aunque duela he decidido condenarte al olvido Aunque duela he decidido condenarte al olvido Tú jugaste con mi amor, no mereces mi dolor Me cansé de la mentira, me cansé de lo falso Me cansé de la mentira, de lo falso de tu amor Me cansé de tu desprecio, no mereces mi dolor Aunque duela he decidido condenarte al olvido Tú jugaste con mi amor, no mereces mi dolor